Acompáñanos en la Noche Mexicana, el sábado 4 de septiembre de 6.30 de la tarde hasta las 11.30 de la noche en el Banquet Hall de la parroquia Holy Spirit en San Antonio, Texas. Tendremos mariachi, bailables folclóricos, concurso de traje típico, matachines, cena y mucha sana diversión. Adquiere tus boletos enviando un mensaje de texto con la palabra mexicanísimo al 210-940-4433. Costo 15 dólares por persona y 10 dólares la cena. Recuerda, Noche Mexicana, sábado 4 de septiembre a las 6.30 de la tarde en el Banquet Hall de parroquia Holy Spirit. Adquiere tus boletos enviando un mensaje de texto con la palabra mexicanísimo al 210-940-4433. Evento a beneficio de Virgen de Guadalupe Radio. Gracias. Gracias. Gracias.